¿Qué creías? ¿Que ibas a encontrar un video tirándole hate a Taylor Swift? Pues no mi amor, hay límites y yo podré ser muy criticón, muy criticona, pero no por eso le voy a tirar hate a una diosa. Y a la Taylor Swift se le respeta, además ella es amiga íntima, muy amiga íntima mía. Y además tenemos conversaciones, tenemos muchos proyectos para más adelante, para sacar música juntas. Entonces, jamás te metas con Taylor Swift, ¿entendiste? Swift y corazón, Swift y forever and ever. Sí, es cierto que su música se ha vuelto mucho más reproducible de lo que era antes, lo cual a veces también la hace más comercial y al mismo tiempo un poco menos, le quita un poco más de valoración artística tal vez, pero yo creo que se lo merece. Se lo merece y se merece mucho más por lo que ella ha logrado sola, con su disciplina, con su sudor, porque hasta sangre ha botado de tanto esfuerzo, porque todo lo que ella hace es esfuerzo. Ella ha sufrido por boicots, ha sufrido humillaciones públicas, ha sufrido bullying en redes sociales y ella siempre callada, 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 nunca respondía a nada. Por eso te amo Taylor Swift y te voy a dedicar esta canción para ti. Once upon a time, a few mistakes ago, I'm a little me, you were in a room, you're by me, you're by me, you're by me, you're by me. Oshina mi-në, pageuk, mitju, places you're never they, so you blow me down my heart. Look you, what you make me do, look what you make me do, look what you make me do. Look what you make me do, just make me lick and make a jew, look what you make me do, look what you make me do, I don't trust nobody else. BME ¡Gracias!